¡Buenas nombreros noviembreras! Bienvenidos a Clash O'Win y es que tenemos nuevo obstáculo y el nuevo obstáculo que tenemos es esta flor le llaman flor amistosa pero sinceramente de amistosa no le veo ni un pétalo y es que es una planta carnívora como veis aquí da mucho miedito pero está muy bonita está está genial a mí me gusta mucho me encanta esta temática y me encanta este obstáculo y vamos a ver qué pasa que te ofrece cuando lo quitamos cuando lo eliminamos ahí también la podemos ver en normal vale sin pincharla de normal se verá así como una flor sonriente pero cuando pulsas saldrá esa boca diabólica que te querrá comer el dedo ten cuidado donde pulsas y vamos a ver qué ocurre vale este vídeo es para ver esto que me estoy comentando bueno ahí los sonidos tiene su propio sonido ahora y no sé si habéis escuchado lo repito vale tiene su propio sonido escuchad ahí está bien flower flor amistosa hasta amistosa dice madre mía no la riegue de si verás tú como se venga que vaya por ti y ahora sí es el momento de desbloquearla es el momento de eliminarla y ver que nos ofrece voy a poner pausa vale porque quiero ver primero cuánto cuesta vale porque cuesta 25.000 de eliminar vale 25.000 de eliminar no es como los demás obstáculos es diferente y ahora mi propuesta es cuánto crees que nos dará la de recompensa por eliminarla vale 25.000 cuesta quitarla pero cuánto nos dará vale antes de que se acaben estos 20 segundos tenéis que decírmelo en comentarios pausate el vídeo si lo necesitáis vale pero tenéis que decírmelo en comentarios a ver si acertáis o no acertáis que creéis vosotros que nos va a ofrecer esta flor os dejo tiempo para que pauséis 5 4 3 2 1 75.000 y 5 de experiencia pero 75.000 de rosa y costa 25.000 de rosa es decir nos da 50.000 vale de beneficios sacamos 50.000 habéis acertado no habéis acertado si habéis acertado id a vuestro comentario y os dejáis un like ahí como diciendo he acertado he adivinado cuánto me iba a dar esa flor si habéis dicho 75.000 evidentemente si no habéis acertado tenéis que ir a vuestro comentario y daros un dislike pero bueno esto es un juego es para divertirse no pasa nada tenemos muchas sorpresas en halloween una de ellas es la floresta otra es la tropa del fantasma que la vamos a tener para farmear y para atacar vais a ver vídeos en el canal muy muy buenos el evento del desafío que también lo vais a tener en el canal en seguida todo lo más rápido posible todo subido lo más rápido posible y también tenemos una comparativa del nuevo paisaje que os tengo una sorpresa preparada de algo que siempre suele hacer supercel con el supercel make vale pero bueno eso lo explico en otro vídeo vale así que estar atentos al canal suscribiros no se os olvide suscribiros y nada más noviebreros noviembre las os deseo a todos mucha suerte en los ataques que os paséis espeluznantemente bien y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao por cierto podéis haceros miembro y es una una gran ayuda la verdad muchas gracias orlan sino lady ángel chrisan ares carles repiso marcela víctor mil y una gracias por todo el apoyo y y y y y